Esa es la instancia nacional que organiza el Ministerio de Educación de la Nación. Ahí están representadas las 24 provincias. Esta actividad, bueno, se llevó a cabo dentro del complejo de Tecnópolis. Allí se pudieron desarrollar, aparte de la Feria de Ciencias, se desarrollaban en paralelo otras tres olimpiadas, entonces ahí se pudo divisar la cantidad de gente que está abocada a todas estas actividades científico-académicas, ¿no? Esto fue en Tecnópolis, me decías, ¿qué días fueron? Arrancó el día 30, oficialmente, pero por tema de viaje y logística, salimos el día 28 de acá para llegar el día 29. Ese día no tenemos acreditación en los hoteles, el check-in y el libre de la tarde. Arrancábamos al otro día con toda la preparación del stand y ya arrancaban los procesos de evaluaciones hasta el día jueves a la tarde, el viernes tenían libre, por la mañana y después el acto de cierre que arrancaba el mediodía con todas las nominaciones, los proyectos que estaban destacados y muchas otras actividades de mención de otras instituciones, por ejemplo, el Balseiro estuvo presente, el INTA también tuvo la Isla Escuela, el INET, o sea, todos los que miraron los proyectos y tenían otra prevención, aparte del que da el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? ¿Qué balance se hace de la escuela, teniendo en cuenta el proyecto que presentaron? El proyecto que presentamos nosotros, bueno, se basaba, como habíamos comentado, en la otra instancia zonal, en encontrar en los celulares y en elementos electrónicos la presencia de bacterias que podrían ser nocivas para la salud, y principalmente en la enfermedad de transmisión por alimento, que son las etas. Con los chicos estuvimos trabajando desde el Club de Ciencias, desde el comienzo de año, desde marzo, entonces desde ahí pudimos encontrarle el formato del proyecto, y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un resultado que, por cuestión de costos, porque la parte esta de microbiología es elevado, se dividió en dos partes, que lo continuamos el año que viene. Y por los comentarios de los evaluadores, que pudieron charlar con los chicos, que tuvieron una actuación destacada, aparte del comportamiento, desde su lenguaje, desde lo que pudieron expresar, de lo que aprendieron acá, que tiene una muy buena proyección. Dato puntual es que, con terminado el zonal, una noticia de la voz del interior justamente hablaba de este tema, que decía que un celular tiene 18 veces más bacterias que un baño, o sea, arrancamos desde esa parte, entonces estamos en el camino, los colegas nos decían, simplemente nos falta la segunda parte del proyecto que lo vamos a encarar para el año que viene, y bueno, desde ahí juntar el dinero porque hay que invertir en recursos y, bueno, empezar de nuevo para el año que viene. Tiago, ¿qué experiencia haces de esta presentación? Estuvo muy lindo, la pasamos bien, era un lugar muy grande, en donde cuando íbamos a pasear había mucha gente que teníamos que ir muy juntitos porque no había tanto espacio. Y en cuanto al proyecto, Tiago, es decir, bueno, lo que contaba el profe Mario, al poder expresarlo la gente quedó muy conforme con todo el trabajo de ustedes. Sí, la gente nos felicitó mucho porque estaba muy bueno el trabajo, nos decían que pudiéramos seguir el año que viene con este mismo proyecto. Bueno, ¿tu nombre? Santino. Santino, bueno, también, ¿qué experiencia esto? Ha habido más de 700 stands, nos hemos encontrado con otras escuelas probadas de acá de Córdoba y también hemos visto varios stands con robots.